Ah, yo, es el pájaro carpintero, está pegado porque lo iban a hacer gato ahora en el día de gracias, tú no te rías. Bueno, me dice mi amigo Marco que se volaron un duvalín, cuando estaban ustedes volteando por allá, que se volaron un duvalín. Y vamos a localizar, porque él lo sabe bien, donde quedó ese duvalín, así que pónganse, él me va a decir, ¿cómo va a ser así? Ok, ¿te fijaron? Él también va a decir cuando se volaron un duvalín. A ver, ¿cómo te llamas tú? ¿César se lo voló? No, no. ¿Tú cómo te llamas? ¿Celia? ¿Celia? ¿Tú te volaste el duvalín? No, no pilló. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién cree que se lo haya volado? ¿Quién? ¿Quién? A ver, dime, 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 dime. No, mira, no, pilla, no pilla. ¿Sí pillas o no pillas? Ah, ok, pilla. ¿Quién se voló el duvalín? ¿Quién se voló el duvalín? Atrás. ¿Quién se voló el duvalín? ¿Quién se voló? Atrás, atrás. ¿Tú te volaste un duvalín, abuelo? Mira, el pollo dice que tú. ¿Dónde lo trae? Ahí se escondió, abuelo. Dame ese duvalín. Mira, mira. A ver, ayúdame a buscarle, ayúdame a buscarle. Ayúdame a buscarle el duvalín. A ver. A ver, búsquenlo bien. Andere, miren nomás allá. Otro que se voló el duvalín. A ver, ven para acá. Miren, miren. Bueno, vamos a traer un aplauso de ustedes a un grupo de aquí, de aquí mismo, de este lugar, de este albergue. Miren, 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 miren. ¿Qué llamas tú? Isaías en la batería. ¿En botes? ¿Yanet? ¿En la guitarra? Brenda. Ah, mucho gusto. Por Chilochi, ¿cómo está usted? Usted entrega a ese quietito toque aquí, ok. Canca también, ok. ¿Su nombre? Samuel. ¿Usted qué hace? ¿Qué toca? Ok, ¿y usted? Yo cargo las cosas. ¿Qué son buenas las cosas? Ok, ¿y usted? Mariana. Ay, me va a cantar bien. No, 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 no. ¿Y usted qué hace? A ver, venga para acá, a ver, venga. Ay, me va a... No te quistes, hombre. Ven a ti, ven a ti, ven a ti, que me está tapando. A ver, ahora sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, ya veo. Bueno, también. Bueno. ¿Qué vamos a... ¿Qué vamos a cantar? Ok. Permítame. De algún lado, pues. Perdón. Ya no lo vuelvo a hacer. Así que no lo va a cantar, ¿no? Los niños cantores de Galveria. Los cantores de Galveria. Un aplauso para ellos. Ok, buenas. Buenas tardes, ya. Nosotros vamos a cantar en este momento, como ya lo dijimos, los regalos que ven aquí enfrente. ¿Están bonitos? ¿Se ven bonitos? Sí. El emboctorio hace que se vea bonito, ¿verdad? Todo. Sí. Y lo de adentro ha de estar mejor, ¿verdad? Sí. No. Ahora, ahora en este momento vamos a cantarle a alguien que ustedes conocen, que hace mucho tiempo, envolvió todo lo que era en el cuerpo de un humano. Se convirtió en un humano. Es la más hermosa envoltura que van a poder ver y van a poder imaginar. El envoltura que tomó Jesús al venir a este mundo. Y a este es el que le vamos a cantar en esta tarde, en este lugar, el más hermoso regalo que hemos tenido. Y se pueden poner en pie, niños. Vamos a cantarle a Dios. ¿Ok? Vamos a cantarle a Dios. 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 No te voy a dejar de gritar, no te voy a dejar de alabar y rechazarte tu nombre. Ya no me dejaré de tu nombre, oh Señor, en tus maravillas gozaré, y todo en ti ya te daré. No te voy a dejar de alabar y rechazarte tu nombre, oh Señor. No te voy a dejar de alabar y rechazarte tu nombre, oh Señor. No te voy a dejar de cantar, no te voy a dejar de gritar, no te voy a dejar de alabar y rechazarte tu nombre. No te voy a dejar de cantar, no te voy a dejar de alabar y rechazarte tu nombre. No te voy a dejar de alabar y rechazarte tu nombre, oh Señor. No te voy a dejar de cantar, no te voy a dejar de gritar, no te voy a dejar de alabar y rechazarte tu nombre. No te voy a dejar de alabar y rechazarte tu nombre, oh Señor, en tus maravillas gozaré, y todo en ti ya te voy a dejar de alabar y rechazarte tu nombre. Muy bien.